Pia Córdoba lanzó duras críticas aliados de Gustavo Petro, detesto a Roy y a Benedetti. La congresista del Pacto Histórico también tildó de ratas al actual representante de Colombia ante el Reino Unido y al ex embajador en Venezuela. En la Comisión Séptima del Senado de la República se llevó a cabo durante el martes 19 de septiembre la discusión y votación de proyectos de ley anunciados el 5 del mismo mes. En dicha sesión, la protagonista Pia Córdoba que hizo graves denuncias ante esta sección y el Gobierno Nacional. Durante su intervención, la senadora del Pacto Histórico lanzó duras críticas contra Roy Barreras y Armando Benedetti, aliados del presidente Gustavo Petro desde su campaña rumbo a la Casa de Nariño y funcionarios de su administración, actual embajador del Reino Unido y ex representante de Colombia en Venezuela. Detesto a Roy y a Benedetti, con ropa y todo. No me escondo para decir que me repugnan los dos, aseveró la congresista en medio de la sesión. De paso lanzó un duro mensaje en medio también de una álgida discusión sobre las agresiones entre figuras parlamentarias en redes sociales. Díganles que yo les dije ratas, con el perdón de las ratas. Sentenció la actual investigada por la Corte Suprema de Justicia por sus presuntos nexos con las antiguas FARC. Acto seguido hizo referencia a un plan que habría organizado los ex senadores para desacreditar su nombre y gestión en el legislativo. La campaña del desprestigio tan berraca que me armaron ese rollo y Benedetti fue muy dura. Ustedes no se le alcanzan a imaginar. Continuó acordada durante su intervención. Incluso reveló que a pesar de no tener intenciones de regresar a sus labores en el Congreso, el Pacto Histórico la contactó para hacer parte de la lista cerrada encabezada justamente por el ahora representante del Reino Unido. Si bien ella aceptó la propuesta de la coalición de gobierno evocó ante la comisión séptima que fue apartada de la campaña de Petro por orden directa de la actual jefe de estado, debido a las afirmaciones que justamente fueron dichas por Benedetti y Barreras. Sobre esto dijo que el presidente hizo tres intervenciones y que como yo tenía unos líos que arreglar, que los arreglara y saliera bien. ¿Y cuáles serán los hijos putas líos? Ninguno, con relación a su involucramiento en la correría electoral del primer mandatario. Como yo les decía, yo en una reunión con el presidente, yo no recomiendo a nadie, liberar colocado, liberar acabado, manifestó la Cenabra. Tema aparte aprovechó la discusión sobre las disputas en redes sociales para mostrar su respaldo a Dilian Francisco Toro, actual candidata a la gobernación del Valle del Cauca. Yo creo que si acá hay una mujer que le hayan hecho una campaña de desprestigio más tenaz que la mía, no hay dos. Yo decía hasta mañana en una reunión sobre la consulta previa, no sé por qué, a mí me tocó trabajar eso con Dilian. Entonces yo decía, independientemente de lo que quieran decir y opinar, pero Dilian es una mujer muy capaz, muy competente. Sostuvo a pie a Córdoba sobre las presidentas del partido de la U. Sobre esa campaña de desprestigio denunciada, dijo que esta incluyó su posible nexo con los pagos hechos por el Pacto a la Sociedad Aérea Ibagué, ligada al piloto Carlos Eduardo Restrepo, detenido en Estados Unidos por cargos de narcotráfico. Durante su discurso en la comisión, la senadora aseveró que su familia también ha sido víctima de esa persecución y que hasta varias publicaciones de medios nacionales la ligaron con el empresario condenado Carlos Matos. Yo a ese señor no le he visto en mi vida, solo una vez que yo iba para Venezuela y obtenía aviones allá y nos saludamos. Entonces se me la sacó que yo tenía no sé cuántos negocios con él, eso es tú. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.